Pero de nuevo, todo eso no queremos confundir los niveles aquí para tratar de utilizar esto para ver qué voy a hacer en el mundo, no, ese no es el punto. Aquí lo que estamos recordando es que lo que soy en esencia no tiene nada que ver con la experiencia de individualidad, es la energía que es el todo y desde ese espacio es que se cae el miedo, se cae la preocupación, se cae el juicio y se descansa en presencia y esa es la invitación que se está haciendo en todo momento. Lo que toque que haga en el mundo es irrelevante, tocarán hacer cosas que para algunos los consideraron positivos, otros no, tendré todo tipo de experiencias, las aparentes altas y las bajas, pero cuando descanso en presencia en lo que soy, ¿qué diferencia hay si la película va en una dirección o la otra? Si yo estoy en el cine viendo la película comiéndome las palomitas de maíz, es cuando me identifico con la película, que cuando la película va bien creo que soy feliz y cuando la película no va bien sufro. No, aquí estamos empezando a trascender todo eso y eso se trasciende simplemente al dejar de identificarme con el contenido de la mente. Eso es todo lo que es. Es así como se trasciende. No se trasciende de ninguna otra manera. Por eso es que la trascendencia de esto no es algo que yo hago. La trascendencia de esto es lo que orgánicamente ocurre cuando me salgo del medio. Por eso es que te habrás dado cuenta que yo no te estoy pidiendo que hagas nada. Deja la mente tranquila. No hay nada que hacer. La mente se está utilizando para desmantelar. Todo lo que estamos es desmantelando los conceptos que hemos aprendido. Estamos desmantelando todo lo que hemos... Aquí se está desmantelando. Eso es todo lo que es. Es un desmantelar. Ahora puedes ver como la mente quiere jugar su juego y puedes decir, ah va él, veo el juego. Perfecto. Eso, para eso, es lo que estamos utilizando en la mente. Pero ya una vez que viste el juego, ¿qué es lo que tenemos que hacer entre comillas? Absolutamente nada. Ya una vez que viste el juego, viste la historia que la mente quería fabricar, en el momento que te pudiste percatar de eso... Lo que es, lo que es. Ay, pero ¿qué me puede ocurrir? Porque eso es un pensamiento. Lo que es, lo que es. ¿Y cómo van a suceder las cosas o qué va a pasar? No tengo idea. Lo que es, lo que es. Y descanso ahí para poder tener la experiencia misma. La experiencia directa de la paz en la que descansa. Eso es todo lo que estamos haciendo. Nada más. Si te gustó el contenido de este video y te gustaría participar en alguno de los encuentros, toda la información está en la descripción abajo en este video. Habiendo dicho eso, que la paz se apodere de tu mente, para que el amor se extienda a través de ti. Gracias. 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 Amén.